Esto es un poco de todo. Los dueños del canal Deep Your Car pintaron este coche utilizando un producto llamado Autoflex que se ve como pintura, pero una vez que se seca se puede arrancar como si fuera una calcomanía en cuanto te canses de él. Creo que esta llama está un poco confundida. No, honestamente, no sé lo que están haciendo, pero es hermoso y es divertido, la temperatura ha bajado un poco y Annie ama el weather cooler, y ella se ve muy divertida. ¿Qué título le pondrías a este video? Déjale respuesta en los comentarios. Esta es una extraña competencia de clavados en la que no estoy seguro que es lo que califican, pero aún así pasé más tiempo viéndola de lo que me gustaría admitir. Este es un terrario cuidadosamente creado y cuidado con musgo de verdad. Este video fue grabado en Qatar y es realmente especial ya que es extremadamente raro que esta especie de búho se acerque tanto a los humanos. Este es un terrario cuidadoso. Este es un terrario cuidadoso. Dan Lee, un grupo de diseñadores de títulos y cineastas de Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!